Nadie, nadie de la ciudad, la pervura se olvidó. Noche doblega y maldita, en ti mi existencia, tu termino adiós. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. Noche doblega y maldita, en los campos de grana, verdura, esmaltan las flores del mar. A veces estrellas de los mares, a veces estrellas de los mares, y fervoroso a llegar cielo y a caminar de aquí nuestro amor. De tu cuerpo a los despares, tu creencia de consuelo, fervoroso a llegar cielo y a caminar de aquí nuestro amor. A veces estrellas de los mares, 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 y fervoroso a llegar cielo y a caminar de aquí nuestro amor. Nuestro amor, fervoroso a llegar cielo y a caminar de aquí nuestro amor. Albes, 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 albes.